Y termina el partido y veo la invasión y entonces lo miro y viene este amigo mío y digo, ¿qué haces acá? Y nos abrazamos así, entonces me sube y me mire y me dice, ¿estuviste chévere? Y le digo, ¿vos quién sabes? Le digo, claro, porque evidentemente no era argentino, pero es la misma cara. Y bueno, me seguí abrazando con el tipo y fue una fiesta. También tengo esta, mirá.